Y poco a poco y a medida que se vayan conociendo más medidas de la orden ejecutiva del presidente, por supuesto, ustedes serán los primeros en ser informados. Y para ponerle broche de oro a este gran esfuerzo a nivel nacional, la campaña Soy Inmigrante de Estrella TV. En las últimas horas, las redes sociales no hablan de otra cosa. Los mensajes, por millones, ya llegaron a la Casa Blanca. Soy Inmigrante. Estrella TV les va a enviar un video de esta presentación al presidente Barack Obama y al Congreso para que entiendan que estamos unidos. La organización Chirla llevará el video al Congreso y la Casa Blanca para llevar el mensaje. Así lo aseguró Jorge Mario Cabrera. El premio de la noche se lo llevó no solamente Estrella TV por dar ese paso arriesgado, pero humano, pero se lo llevó nuestra comunidad inmigrante. La campaña Soy Inmigrante en redes sociales se desbordó. Así lo confirma Brenda Sotelo, encargada de las redes sociales de Estrella TV. La meta con esta campaña era que se hiciera tendencia dentro de las redes sociales, porque una vez que se hace tendencia, entonces estamos hablando de alcanzar a millones de personas. Y es que de la noche a la mañana, la campaña Soy Inmigrante se ha convertido en un símbolo de lucha para mejorar la vida del inmigrante indocumentado en este país. El abogado de inmigración Alex Galvez, que estuvo presente en el evento, sintió la unión de los hispanos que asegura le erizó la piel. Este movimiento de Soy Inmigrante es un vehículo que nosotros podemos usar para que nuestra voz se escuche en Washington, D.C. Desde Los Ángeles, California, Rosa María Orbach, cierre de edición.